Música Música Pero la niña grande, que así no la canto, pero esa niña moderna, que nunca me sobe el plato, no la alimenta de papá, no me vas a pensar en el plato, no me vas a pensar en el plato, no me vas a pensar en el plato, y es que me caerán, que hace buenos años, las muertas que no me olvidan, que te tengo la fuerza de vivir. Música 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 Música